Hola que tal amigos de SoyChile.cl, bienvenidos a un nuevo Facebook Live y hoy me acompaña un dúo que si bien está estrenando su primer single que se llama Dile la Verdad, ya está pegando en redes sociales y asimismo también en algunas radios. Puntualmente ellos son de acá de Viña del Mar, su nombre son Sebastián Salazar y José Pablo Rey y juntos son el dúo Joseba. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias primero que todo por abrirnos las puertas, estamos felices de estar acá. Muy contentos, acá de locales. Sí, chicos, bienvenidos, están en su casa, bienvenidos al edificio patrimonial del Mercurio del Paraíso. A ustedes, si quieren también opinar respecto a la conversación que vamos a tener ahora, pueden dejar sus saludos, sus preguntas en la cajita abajo de preguntas en Facebook y nosotros lo vamos a estar aquí respondiendo. Su reacción es todo. Chicos, ustedes, voy a aprovechar incluso ahora de abrir el celular para ver lo que nos van a dejar. Chicos, ustedes vienen estrenando un single que se llama Dile la Verdad. Claro. Pero tienen una historia atrás. No. Bueno, vamos a empezar por eso. En realidad, no. Incluso, ayer la hicimos pública en un Facebook Live y ¿qué pasó? Bueno, nuestra historia es bien particular. Vamos, hagamos la pregunta, hagamos la pregunta que estamos muy acelerados. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo comienza esto? Antes de que sea que comience a contar la historia, porque le encanta dejarme mal, que quede muy claro, no todo lo que parece. Siempre se lo mismo, siempre se lo mismo, se pone el parche en Telería. Ya, yo parto, yo parto. Bueno, nosotros en realidad somos de acá de Viña, de recreo, de lo que es el centro. De calle Munate, dijiste. Sí, por ahí. No vamos a dar dirección. Saludos a la gente de recreo. Bueno, nosotros nos conocemos por grupos de amigos, en particular cuando uno tiene 13, 14 años, uno empieza como a salir, uno empieza como a carretear. Y bueno, aquí parte la historia. Yo estaba andando con una chica, no voy a decir su nombre, la agradezco mucho, me encantaba. Yo creo que estaba enamorado. El tema es que uno cuando está enamorado, se la juega, ve que la otra persona también. Cuidado, yo ya estoy, yo ya estoy viendo que esto va para un lado que en realidad... Yo dije, no todo lo que parece. Y yo estaba partiendo a mi relación, 13 años enamorado, etcétera, y de repente me encuentro con la brillante idea que mi novia me había engañado. ¿Cómo fue eso? ¿Qué edad tenías? 13 años. Qué terrible. Terrible. O sea, asumo que aquí entra José Pablo, y así como asumo. Porque ese patanera es mi compadre. Yo dije, y siempre lo digo, porque es la verdad. Yo asumo las cosas como son, pero yo a él no lo conocía, y tampoco sé que la chica está en una relación. Esa es la verdad. Hagamos como que le creemos. Bueno, vamos a matarlo, no vamos a decir el nombre de ella, pero oye, un saludo a la chica. Sin ti, ten en cuenta, sin ti no estaríamos entrevistando a José. Y bueno, cuéntenme, ¿cómo este lío de faldas que puede haber terminado con ustedes a combos? Terminó con un duro. Bueno, en verdad, yo creo que la mejor terapia es el tiempo. Seguimos creciendo, claramente no nos veíamos, yo le tenía mala, no creo que de parte del José. Pero nos volvió a ver como a los cuatro años después. Sí, nos volvió a ver por temas de colegio. El José se cambió a mi colegio, yo justo me he ido. ¿Qué colegio? Vamos a ver. Íbamos en los Sagrados Corazones, monja francesa, que está acá en Álvarez. Ah, acá en Álvarez. No, Álvarez, sí. Ah, ya en Álvarez, aquí estamos. Y yo justo cuando el José llegó, yo me acuerdo que había dejado el colegio, me había cambiado a exámenes libres para seguir la carrera musical. Ahí yo tenía como mi roce con mi familia, pero ya, sigo mi carrera. Y después nos encontramos en emprendimiento y bueno, me acuerdo que el José una vez me dijo, o sea, juntémonos a tomar un café, urgente. Ya, y llega y me dice, Seba. Con musiquita de fondo. Sí, o sea, todo se cayó. Estaba como viña detenido y me dice, quiero cantar. Y el José es como de las personas del colegio que era, que carreteaba, que jugaba la pelota, entonces de repente como que yo quedé como, what the fuck, qué onda. Ya, démosle. Y nos juntamos, me acuerdo que empezamos, el José me dijo, mira, canto. Y empezó a cantar, cantaba súper bien y yo, José, ya, hagámosla en grande. Y empezó todo lo que, todo lo que es la carrera. Claro, y todo partió netamente porque, por grandes influenciadores de la música, como Maluma, Seasteña y Atrada, gente que nos inspira en ese sentido y partimos haciendo covers de canciones muy conocidas. Vamos a echar un vistazo sobre eso, antes también vamos a revisar Red, porque ya hay dos saludos, un saludo a todos, igual hay harta gente viéndonos. A Ana Molina Pizarro, que mandó una manito. Tengo las dos manos, no puedo hacerlo, me cuesta mucho. Y a Javi Vivanco, que dejó una carita con un corazón. Javi, le mandó un besito. Así que ahí, un beso para ella. Oye, esta historia me suena a Dile la Verdad. No, 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 no. No tiene nada que ver. La verdad es la historia del amigo de un amigo. Si Macarena en las perillas puede poner el video que ya está dando vuelta en redes. Se lo recomendamos totalmente, ya está por las plataformas de Evo y es un video con mucho amor. Que es un video súper villamarino, ahí está el Palacio Rioja. Esa es mi casa, es mi casa. Chicos, ¿cómo nace entonces la iniciativa hacia lo que ya es Joseba y su tema que es Dile la Verdad? Bueno, todo nace, como te contaba un poco antes, cantando covers, como Robarte un Beso, covers como Ciego Extrañándote de J Balvin. Y claro, uno siempre busca intentar entregarle, al ser un cover, un poco de tu esencia, de tu forma de cantar. No intentar hacer algo similar, porque si no al final es como la copia del cantante. Y quiere buscar algo original. Entonces, nosotros conocimos una red social que se llama Music.ly, donde nos grabamos cantando prácticamente y dos videos nos los destacaron y fueron vistos por más de 140 mil personas. Oye, pero aquí ustedes también trabajaron toda una faceta de actuación con esto. Sí, no somos los mejores actores ni los mejores bailarines. Pero lo importante es que vamos creciendo. Vamos creciendo, sí, vamos creciendo. Bueno, y ahí cuando empezamos como a salir del clóset con la música en lo que es las redes sociales, me acuerdo que en Music.ly nos pasó algo muy loco. Yo me acuerdo que estaba en Antofagasta y el José me dice, Seba, nos destacaron un video. Se me reventó el celular. Tenemos más de 150 visualizaciones, 150 mil visualizaciones y después nos destacaron otros. Entonces fue como, ya, hoy día hay herramientas para hacerlo. O sea, yo creo que todo el mundo sueña con hacer algo en grande, pero nos dimos cuenta que hoy día sí hay herramientas para hacerlo. O sea, aplicaciones, sí se puede. Es posible. Y claro, es que la red en este momento te dan las oportunidades para cualquier tipo de artista y cualquier arte a abrirte completamente y conectar con cualquier parte del mundo. Entonces, de repente, quizá la persona que no puede llegar de otro país o de otra ciudad muy lejana, las redes sociales te dan esa oportunidad. Respecto a lo que ustedes están construyendo ahora, este tema de que, bueno, dile la verdad, es un tema que es un reggaetón filo trap, ahí entre medio, porque es un tanto más lento. Pero ustedes también, yo les pregunté tras las cámaras que ustedes también no se caracterizan como un grupo de reggaetón. Ustedes hablan de música latina, de pop latina. Claro, a nosotros nos gusta lo que es el reggaetón, pero ese bonito reggaetón que lo podéis dedicar, que tiene una letra bonita, nosotros nos alejamos como de lo que es las palabras feas a las mujeres, lo que es el ámbito sexual, no nos gusta. No, en verdad, no es un mensaje que queremos entregar. No podemos decir que no lo escuchamos, pero no es lo que queremos. Echando un pitazo también a la contingencia de nuestro país, que está bastante... Me encantan los géneros, me encantan todas las letras, incluso encuentro que hay muy buenos músicos, indiferente a las letras, son muy buenos poetas, pero lo que nosotros queremos entregar, lo que nosotros queremos decir, es distinto. Nosotros escuchamos todo estilo de música, o sea, desde el metal hasta full believers y correctioners y todo. Hablemos de banda, o sea, yo pesco tu celular, tu lista de reproducción, ¿qué tienes? Yo creo que lo que a todos les pasa es el mix completo, o sea... Es como que metáis fideos, lentejas, puré, carne, un postre y así es como un batido. Oye, en teoría ahí quedaría una indigestión máxima, pero entendemos a lo que va. Oye, un saludo a la gente que se sigue viniendo a la transmisión de SwissChile.cl, a Lucas Manuelito, que les dice saludos desde Estados Unidos, dice EU, asumo que puede ser Estados Unidos, y también Alexandra Bernal, Bermúdez, la segunda chica, más corazones, así que bueno, Alexandra Bernal... Te mandaba un besito y otro corazón para ti. Chicos, ¿y cómo les ha resultado este tema de tanta reproducción, de tanta visualización de ustedes? Les dicen algo en la calle... La verdad es que todo, ya como la parte profesional empezó en este verano, porque asistimos a la fiesta de Dimondo... Nos colamos, a buscar oportunidades. A buscar oportunidades, porque conversamos con mucho... Como Dimondo se cueva también... No, claro, claro, fuimos al... ¿Cómo se llama? White Beach Party... White Beach Party, que sacamos una nota. Y ahí había mucha gente que estaba del Chilevisión, del Mega, del 13... Yo me acuerdo que lo primero que vimos, ya... ¿Quién está acá? Que la lleva en Chile, y estaba el Karol Lucero. Un saludo para ti, grande crack. Y me acuerdo que el José lo empapeló en preguntas, dame tips, ¿qué hago? Y di un tip muy bueno que en verdad, cuéntalo, cuéntalo bien. Y claro, o sea, me dijo, mirá, acá, ¿cuántos periodistas veis? Ya, hay 20. Habla con los 20, porque de los 20 uno te va a pescar. Dicho y así fue. Y agarramos a Darta, que te mandó un gran abrazo. Bueno, Darta después... Matricio Basso, que es un periodista. Me encanta, el otro día tuvimos una entrevista con los gemelos de rojo que acaban de salir. Me encanta la entrevista de Darta, te mando un abrazo. Y Darta nos coló a la gala de prensa. Ya. Donde conocimos a nuestro productor manager actual. Actual, claro. José Luis Fuentes. Un saludo para José Luis Fuentes. Un saludo también. Venía en camino. Venía un poquito atrasado. Y en verdad nos dimos cuenta que la oportunidad está. Pero tenés que tocar puertas como enfermos, sinvergüenza, nada. Hola, 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 y te van a pescar. Además, que uno también lo atrae, lo va trayendo. Y si te caes en la casa pensando, no, es que estoy en Chile y la música no se puede en Chile, cero chance. Una creencia limitante. Antes también habíamos conversado respecto a la perspectiva de los influencers. El tema este de estar en una red social con mucha tribuna. Y también conversamos de los tristes ejemplos de esto, de lo que termina siendo la vida privada uno. ¿No les da un poquito de miedo que les pase lo mismo que a Hola, soy Germán o algo? A ver, el encuentro como más cercano, así como psycho que hemos tenido. Yo me acuerdo que fuimos a cantar a San Antonio hace poquito. Y no sé cómo se consiguieron mi teléfono y me lo reventaron en llamado y tuve que cambiar mi teléfono. Pero de repente, como decía el José, son precios que uno tiene que pagar o que uno está dispuesto a pagar para tener ciertas cosas. Yo creo que en realidad estamos dispuestos a pagar el precio, nos gusta. Y claramente uno también es un ser humano. Uno conoce los riesgos y los pros y los contras de lo que uno sabe. Por ejemplo, mirándole un caso quizás realmente más tradicional, la persona que es profesional que se quiere dedicar en un determinado empleo y quiere generar mucho ingreso, tiene que realmente ver poco a su familia. Pero es el precio que está pagando, al fin y al cabo. Además que somos niños buenos, no nos metemos problemas. Sí, nos portamos bien, entonces no nos preocupamos en ese sentido. El que nada hace nada. Máteme. Oye, siguen llegando saludos a Rosario Aques Aques. Solo veis que están todos prendidos de la transmisión de Soy Chile y Soy Valparaíso. Vayan a compartir en su Instagram y en su Facebook. Compártanlo, no hay problema. María Teresa Chandía, un saludo. Janet Aguilera Zurita, también un saludo. Oye, la gente aquí vibra con ustedes. ¿Están trabajando más material respecto a... Sí. Se viene una bomba, una bomba tremenda. ¿Qué es lo que...? Lo que... Partiendo... Disculpen. Para... A ver, como para complementar un poco lo que estamos hablando antes. Dile la verdad salió, como decíamos, en la historia del amigo, de un amigo, de un amigo. No es de nosotros. No tiene nada que ver con la historia que no conocimos. Y... Podemos echar otro vistazo al video porque igual... Está bien interesante el material. Mezcla este, hazlo tú mismo, este medio do yourself de lo que es un... de grabar acá. Sí. También tiene una fotografía que... Por eso, lo que nosotros queremos destacar tanto en la carrera musical es lanzar las canciones en base a una planificación. Claro. O sea, hay un equipo detrás de nosotros que tenemos ya visto los detalles, qué es lo que nos caracteriza como Joseba, qué es el material diferente que queremos subir. Hoy día lanzamos, dile la verdad, por las plataformas de Bego. Tuvimos el apoyo gigante ahí de Bego que creen en nuestro proyecto y... Y bueno, ahora... Estamos contentos. O sea, lo bueno de esto es que nosotros sabemos que hay un camino dentro de esto. Y estamos... Lo tenemos súper claro. O sea, no estamos ni al 10% de lo que queremos llegar. No. Queremos... Pero claro, todo eso tiene que ver con un trabajo de equipo. De repente uno no ve la parte de trasfondo. Como el productor musical, la gente que te asesora, tu familia... Todo el equipo de detrás. Entonces, es súper importante. Hoy día ya estamos en lanzamiento, en plena grabación de nuestro segundo videoclip, que la canción se llama Poquitito Más. Un poquito. Es increíble. O sea, yo creo que... Si le gustó, dile la verdad. Y si le gustó este video... También en tinto de reggaetón o es algo más... Sí. Es un poco más bailable, por decirle. La historia es bien... La historia va a ser genial. No, es muy buena. Y es una canción que se la van a escuchar, no se la van a poder sacar de la cabeza. Oye, ¿quiénes salen en el video? ¿Son también amigos de ustedes? Sí, sí. ¿Verdad? Todos esos partidos de Julio... No, en verdad nos trajimos de Los Ángeles. Sí. Hicimos un casting de Los Ángeles. Hicimos un casting de Los Ángeles. Necesitábamos de repente un amigo, un actor que sea muy carretero, entonces fue muy difícil encontrarlo. Sí, fue muy difícil. Como nadie carretera, muy difícil. No, en verdad... Saludos para toda la gente que estuvo apoyándonos en ese, que nos están viendo. Gracias por participar en el video. Gracias, muchas gracias. ¿Esto va a seguir teniendo su trabajo? ¿Va a seguir teniendo esta tónica bien Viña Marina? ¿Ustedes tratan de buscar esa perspectiva más...? Sí, pero que no se sienta como que es Viña. Claro. A mí yo siento que cuando uno siente... Hay dos formas de grabar como en Viña. En Viña como alumbrando lo que son los típicos lugares, o en Viña pero alumbrando lugares que no son tan típicos. No son tan conocidos. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta eso porque... Nos gusta en realidad porque le da otro toque. No es como... Yo cuando veo un video en Viña que en verdad es como muy San Martín, muy... Lo típico es como a Viña. Como que a mí personalmente no... Claro, o sea... De repente ese... Por ejemplo, tú te diste cuenta que era el Palacio de Reja, pero tú dices... Oye, ¿cómo se consiguieron esa mansión? ¿Dónde queda? ¿Por qué? De repente... Es un espacio público. Ustedes pueden ir a... Sí. Nos vamos. Sí. Nos vamos. Pero nada, eso. En realidad darle esa magia, ese toque diferente para todo en general. Con la ropa. La ropa de los videos la hacemos nosotros. Ah, genial. Estamos lanzando también... Yo tengo como algo diferente con la ropa. Estamos... Todo lo que es Joseba viene de estas manitos, estas manitos y manitos también del equipo en general. Nos preocupamos como de todo el detalle. Antes de pasar también a la descripción de la fecha que van a tener este sábado, creo que es. Claro. Este sábado, si no me mientes. Vamos a echarle otro vistazo. Andrea Gajardo García, un saludo para ti. Edith Addison también. Sofía Hot también. Siempre que está ahí muy pendiente de nuestras redes. Felicitaciones y bienvenidas. Se merece un regalo. Un regalo. Un regalo. Algún día vamos a tener un regalo para todos los que nos ven. Chicos, ustedes me dijeron que este sábado van a estar en el espacio 12. Claro. Seis Oriente. ¿De qué se va a tratar esta fecha? Se viene un evento realmente totalmente nuevo a todo lo que han visto, volvemos para la gente que no ha visto en diferentes shows. Vamos a tener unos shows con uno de los influencias más grandes de todo Chile, que es Max Valenzuela, que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo. Y se viene un evento... Bomba. 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 Realmente con un espacio 12 es un lugar totalmente ahora remodelado con la mejor iluminación, el mejor sonido. Va a haber concurso, van a haber baile, van a haber... Es que la persona que va, no lo va a olvidar realmente. Chicos, esto es entonces en espacio 12 que está ubicado en Seis Oriente 1135, como el de Villan del Mar, por si acaso no van a llegar a otro lado, como les pasó a ustedes. Al frente de la Universidad Andrés Bello. Claro. Al frente de la Universidad Andrés Bello. Ok. ¿Precios? Bueno, la hoy día queda en preventa. Creo que la de preventa ya... La primera en preventa ya se agotaron. Ahora queda la preventa de 8 mil pesos y en puerta vale 10. Ahí van a ver... Bueno, las entradas ya se están casi agotando, el evento está repleto. Claro, o sea, la producción hace poco no nos informó eso, pero ya toda la gente que está interesada en asistir, pues están todos los contactos en nuestras redes sociales de la productora y los chicos que están vendiendo las preventas. Sí, estamos armando un show, pero no hemos dormido nada. No sé si me notan los ojos en la cara, no hemos dormido nada. Porque hemos estado grabando, viendo los bailes, viendo la puesta en escena. No se viene algo realmente increíble. Sí, se nota el amor que le estamos poniendo a este y en verdad estamos felices. Ayer incluso hicimos un sorteo de lo que fueron las entradas por el Facebook Live. Y había mucha gente participando. La gente fue contenta, la pasaron bien, cantamos un rato. Algunas tristes porque no ganaron, nos mandaron mensajes. Pero... ¿Cuántas participaron? Como 50 personas, 60 personas etiquetando. Sí, porque a fin y al cabo, claro, tal vez vimos que no era tan accesible para la gente. Y nosotros dijimos, ya, pero sea... ¿Por qué no le hacemos un regalo a la gente que nos ha apoyado? Le quisimos regalar 3 entradas dobles a la gente. Entonces igual a la gente, igual puede estar interesada. Puede ser que de aquí a sábado hagamos otro concurso. Claro, puede ser. Pero tienes que estar atenta. Genial. Chicos, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram. Nuestro Instagram es arroba josebamusic. En YouTube como josebabebo. Y en musically como josebamusic. Ya, estamos ya en iTunes, Spotify, Deezer. En todas las plataformas nos pueden buscar. Se viene muy pronto el lanzamiento de nuestro nuevo video. Un poquitito más. Donde los actores principales son. Más o menos cuando. Nosotros. Vamos a tirar la fecha yo creo esta semana. Claro. Genial. Quizás hay una sorpresa el sábado. Quizás. Quizás. Solo quizás. Pero no nos tienen prometido decirlo todavía. No, no. Si la edición se apura. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Queremos invitar a toda la gente que se sume a nuestro inicio. Estamos recién partiendo. Esto va a ser una carrera sin fin. Y creannos que vamos con todo. Vamos realmente con todo. Entonces invitamos a toda la gente que les gusta nuestra onda. Que les gusta nuestro estilo. Que les gusta nuestra forma de cantar. Las invitamos a que crezcan con nosotros. Y se unan a esta familia de José A. Y los que tienen un sueño y una meta. Persíganla. Porque se puede. Se puede. Nada es imposible. Cumple tus sueños. Trabaja por tus sueños. Médele perseverancia, disciplina y médele amor. Acuérdate. El amor es el sentimiento más fuerte. Es una filosofía muy a los Nicolás Masú. Pero no puedo decirlo. Vamos. Vamos. Bueno chicos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a usted. Un saludo a toda la gente que ha participado. Voy a decirlo rápido. Los que tengo acá. Porque son a tu Andrea Gajardo García. A Edith Edison. A Sofía Hod. A Marcelo Sárez Borques. Y bueno. Todos los demás que han aparecido ahí. Y estén atentos también a lo que son nuestras redes sociales. Porque dentro de poco también SoyChile.cl va a seguir con más Facebook Live. Y bueno. Sean parte también de esta experiencia. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias, yo.